Va reponiendo el conjunto bohemio, jugaron para el zaguero izquierdo, izquierdo que mete el pase profundo, marca Max, la pelota vuelve a derivar para Rolón, Rolón que toca corto avanza el conjunto de Wander, mandaron para posición de Telechia, Telechia para Rolón, Rolón juega más atrás para izquierdo, le viene a presionar Otromín, mandó el de Fénix para la derecha por donde va subiendo Petrick, Petrick para Araujo, Araujo para Telechia, Telechia para Araujo, Araujo que es marcado por Oneto, toca para Petrick, que vuelve a tocar para Araujo, Dominio en estos primeros 4 minutos del conjunto de Wander, rebotaba en la cabeza de Ferreira, la vuelve a conseguir Telechia, Telechia que mueve, la pelota para Araujo, todo se produce por el sector derecho bohemio, ahora cambió para el medio, le viene subiendo Rolón, le vienen a marcar dos hombres, escapó Rolón, tocó, avanza en conjunto bohemio la pelota que venía buscando Hernández, Hernández que toca para Petrick, Petrick que toca para Araujo, 3 cuartos de campo, volvió a tocar para Hernández, ojo que le pega, le pegó al arco, rastreo, rebotó, gol. Gol de Wander, gol de Wander, el número 24 Diego Hernández, le pegó rastrero, rebotó en un hombre de Cerro Largo, no sé quién fue en definitiva, no sé si fue Cayetano que va a saludar al arquero, eso le jugó una mala pasada a Joaquín Silva, y se le metió el palo más lejano del golero que no tuvo nada que hacer, bueno, dije 3 minutos predomina Wander, pero nunca esperé que en el cuarto minuto me haga un gol, gana Wander 1-0. Exactamente, lamentablemente nuevamente la mala suerte nos juega una mala pasada, ¿verdad? En un rebote creo que fue Cayetano el que intentó restar la pelota, le pegó, desvió al arquero donde iba bien colocado, se le cambió de palo, está ganando Wander sin merecerlo, porque tenía más la pelota, pero no sabía ser cabrón al área. Increíble porque ahora empieza otro partido, mala liga para Cerro Largo, poca fortuna, rebota en Cayetano, desvía totalmente una pelota que era fácil para Silva, termina en el 1-0, veremos cómo se para Cerro Largo frente a este gol. Marca ahora bien Santiago Martínez, a ver qué contragolpes podemos generar en esta, contragolpes porque lo agarramos mal parado, jugaron para Otormín, Otormín tiene que abrir para Enrique, no hay chance, abrió para Enrique, picó Beltrón el primer palo, la tiene Enrique, Enrique para Otormín, hace el giro para la izquierda, la metió filtrada para Max, corrió Max, saquela, saquela, juguela con Otormín, era para Enrique el pase, la vuelve a conseguir Otormín, Otormín que va, quiere buscar el empate antes que termine el primer tiempo el equipo de Cerro Largo, bien Otormín, bien Otormín, cambió el fútbol para la izquierda, por la derecha estaba todo trancado, abrió para Ferreira, Ferreira que va con el centro, para Dillorio va el cabezazo de Beltrán, la peinaron, la sacaron justo, otro centro al área, Badillorio, cabezazo de Llovío, Beltrán al medio, está penal, ¡Gol! 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 Cerro Largo, Max, el argentino, el volante, la cabeceó, cuando para mí había rebotado en una mano un hombre de Wander, Augusto Max, el tractor de la mitad de la cancha, con un golpe de cabeza, casi sobre la raya la mandó a guardar, había que empatar antes que terminara el primer tiempo, y empatamos, Augusto Max, Wander 1, Cerro Largo 1, 45, casi cumplido, y a los machos empatamos, porque realmente fue un Ibe Iberiba, Ibe Ibería, y no aparecía la pelota dentro del arco, ganamos tres cabezazos dentro del área chica, y apareció el argentino, el guapo Max con el 23, y esto es justicia, porque Cerro Largo era Max, estamos empatados, en el momento justo. Y el más chiquitito entre los gigantes, apareció y ganó cuando había que empatar el partido, se moría el primer tiempo, tres cabezazos en el área, parecía penal, como sea tenía que entrar, y como sea entró, Max le rebota finalmente en la espalda, me parece, pone el empate, merecidísimo, Cerro Largo era mucho más que Wanderers. El primero de Augusto Max, y el gol 38 de Cerro Largo. Sierra Brasil, corre Max, Cortina Belio, pelota afuera, pone Wanderers. Hotel Imperial, si usted quiere disfrutar de la comodidad, elija a botar las habitaciones, con temor y cable, frigo barra, aire acondicionado y wifi, excelente desayuno, y estacionamiento obligado. Hotel Imperial, en la entrada de la ciudad, mata 333, Castillo Iber, mirá que pelota, que robó Neto, corrió, Tormín sigue, Tormín la alargó, para Neto, Dijorio en el medio, centra la lleva, Dijorio, GOOOOOOOL, 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 de Cerro Largo, Dijorio, 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 la Gacera gano en el primer palo, triangulación perfecta, y Otormín, para el jugador Oneto, levantó el centro, rastrero, picó el primer palo Dijorio, y la mandó a guardar, anticipó a todos, y Dijorio, marca el segundo, aquí en el Viera, gana Cerro Largo, Cerro Largo 2, el conjunto de Wonders 1, y lo dijimos, cuando estaba el primer tiempo, y modestia, aparte, apareció Dijorio, apareció el argentino, pero que lindo toque de pelota, así se juega el fútbol, se abrió la cancha bien Oneto, muy bien Oneto, al primer palo, apareció el argentino Dijorio, y estamos ganando merecidamente 2 a 1, por lo que habíamos terminado en el primer tiempo, y lo que éramos el dueño de la pelota en este segundo. Y lo dijimos, claro que lo dábamos vuelta, Cerro Largo era mucho más, gran combinación de Oneto con Otormín, llega hasta el fondo centro, y aparece como siempre, haciendo la diagonal, como tiene que aparecer un número 9, Lucas Dijorio, otra vez, 2 a 1 Cerro Largo, merecido triunfo de Lara Chan. Es el sexto de Lucas Dijorio en el equipo, y el gol 39 de Cerro Largo.